Los cinco mejores cocineros de MasterChef llegan a Lienzo Charro del Rancho San José en el estado de Hidalgo. A partir de hoy, los retos serán individuales, así que los cocineros tendrán que enfrentarse para obtener el único lugar a salvo que dará esta prueba. En el Lienzo Charro los recibe la campeona de caramuzas, Janet Sánchez. Tengo el honor de darles la bienvenida a los participantes de MasterChef a nombre de la familia Narváez y Rancho San José. Les mostrará todas las suertes chavas. Y para ayudar a los jueces a evaluar el desempeño llegan los chefs invitados, Daniel Obadía, Toño Olivier y Pedro Martín. El viento los mantuvo preocupados, las estufas amenazaron constantemente con apagarse. Al final, la lluvia corrió a los cocineros y afectó sus preparaciones. En una hora y quince, enfrentaron un reto contra el clima y los exigentes paladares de los invitados. Berta logró ser la ganadora. ¡Berta! Omar, Melissa, Maru y Obed pasaron a la etapa de eliminación. Ya en el reto de eliminación, los cinco cocineros recibieron las críticas. De tu actuación, bueno, sí es cierto que estás ya entre los cuatro mejores de MasterChef, sin embargo, tuviste errores. Como dice, toda acción tiene una reacción. Y pues ni modo, tuvimos que aguantar vara. Berta tomó su lugar en el balcón y los otros cuatro comenzaron a cocinar un tiramisú, un pastel tradicional italiano de queso mascarpone y café. En la siguiente etapa, el reto es doble, luchar por su permanencia y cocinarle al cuerpo diplomático y al embajador mexicano Arnulfo Valdivia Machuca. Maru, Obed y Ramar presentan dos platos de jaiva al centro cada uno, para que deguste el cuerpo diplomático y los jueces. Es un chilpachole de jaiva. Vamos a probarlo primero sin y después con. Prueban el plato de Maru, un chilpachole de jaiva que recibe muy buenos comentarios. El sabor del caldo es muy bueno. Yo creo que con los dos, tres toquecitos, ¿no? Me parece que el aguacate también le da sube tantito. Luego, el plato de jaiva rellena de chayote y caramelo de chile, derramar, despierta comentarios muy duros y algunas risas. ¿Combina el caramelo con chile con la jaiva? Esa es la gran, gran pregunta aquí, ¿no? El plato de Obed recibe críticas muy buenas y el mismo embajador dice, es el plato que más me gustó. En términos de sabor, yo creo que es el que más me ha gustado. La concha está anaranjada por completo. Se tomó la molestia de esto y visualmente pues hasta combina con la corbata en embajador. Eso fue lo que me gustó al final. El embajador les agradece a los participantes y les dice que son dignos representantes. Los felicito, les deseo la mejor de las suertes. El catorceavo participante en Abandonar la Cocina de Masterchef México 2016. Ramar. En Masterchef nos gusta la pluralidad, la diversidad de platillos, el paladar de cada uno de los jueces, el sazón de los participantes. Todos los ingredientes son importantes para Masterchef. Lo que define la competencia es quien cocine mejor. Eso sí, el ingrediente que no puede faltar eres tú. Conoce nuestro contenido exclusivo en azteca13.com, diagonal, Masterchef. ¡Gracias!